Jesus, baby Masivos que haces A desvanecer Te vale bien De casa loca El dolor es diferente Prende a la llama y fumigue la zona Venimos desde hace rato, ha sido cola Y pa' asustarnos necesita más que una tola O conseguir otro Cora Son armonías, palpitos, agresivos Sangre que hierve por litros, por mucho puto tan nocivo Y una jovizna lo desmaquilló Buscando escapazos, pero también falló Y mi paciencia, tampoco ayudó Mi cerebro inhospitó Y yo, no les quiero mentir Se necesita inspiración para vivir Tan solo un cacharrazo para morir Hay tantos placeres para sentir Hay que vivir Me siente malandría, bendita vida mía Me enseñó la poesía, rezándole a María Yo no salgo de día, porque la policía Pasearía mercancía al ver la mercancía Jugando sucio voy derecho en el negocio No es un envidioso, quería ser mi socio Ponte, trucha, calla, escucha Que en cualquier cachucha, cabe una capucha Ponte, trucha, calla, escucha Que afuera anda la envidia y cada vez se hace más mucha Ponte, trucha, calla, escucha El dolor, es diferente, siempre sin quien nos controla Cusas me ahogo, pero floto, no lo estoy Baby, baby, un poquito crazy Relaje la pena Creciente malandría, bendita vida mía Me enseñó la poesía, rezándole a María Yo no salgo de día, porque la policía Pasearía mercancía al ver la mercancía Creciente malandría, bendita vida mía Me enseñó la poesía, rezándole a María Yo no salgo de día, porque la policía Pasearía mercancía al ver la mercancía